Se le extraña demasiado al general de la capital del corrido La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos Es el jefe, lo es y lo era, gira y se para a la tierra si Joaquín lo ordena Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente No dijeron a que andamos patrullando Un viernes me pararon en mi carro El estelón quieto El estelón quieto El estelón quieto El estelón quieto No dijeron a que andamos patrullando 24-7 No se asusten si miran retenes y menos si cargan la gorra de JGL Los menores ya se volvieron mayores Y lo que le sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe Uno es Rago y el otro más Son dos hermanos Uno es Alfredo y el otro es Iván Y lo que le sobra es gente Del culiacanazo no les hablaremos porque no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron ovidio De las montañas llegan los cheques Y todo viene firmado por JGL Fue en la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo Al 701 y en la sierra lo recuerdan con cariño Aquí manda el señor de la truna Hacia el Chapo este culiacán Nueva York o la luna